¿Cómo cuidas el tema del tratamiento de datos, las cookies? Sí, pero me ha encantado, porque no es nada visual, y además es más súper clarito, es para las rubias, perdón, yo soy una rubia de corazón, pero me ha encantado, así que nada, os dejo que es súper interesante. ¿Lo intentamos o aquí la voz? Mira, voy a intentar. Si me escucháis. Vale, pues, como te decía... No me voy a andar con tonterías. Aumento un poco el tono de voz que tenéis con tonterías. A ver, os voy a hablar hoy de... Me voy a poner aquí para que lo vayáis viendo, ¿veis? Bueno, ahí lo veis allí. Aquí, perfecto. ¿Estoy bien? Bueno, es real. Totalmente. Vale, os voy a hablar de elementos alrededor de WordPress, porque obviamente instalar WordPress siempre es... que en cinco minutos instala, que en dos, tres pasos instala, que es muy fácil instalar y demás, pero no nos tenemos que olvidar nunca de que, aparte de la instalación de WordPress, hay otros pequeños elementos que hacen que el WordPress funcione bien. Y esto me lleva a una máxima que tengo en mi vida, que es que si te vas a dedicar a Internet, has de conocer cómo funciona Internet. ¿Vale? Porque mucha gente... Esto es algo que seguro que, sobre todo los que sois más desarrolladores, escucháis y nos habrá pasado mil veces, que alguien os dice... No, es que mi sobrino me va a hacer la web. ¿Vale? Entonces, es un clásico, ¿vale? Pero seguramente el sobrino no sabe de Internet. O sea, sabe hacer webs y sabrá mucho y hará unos diseños de la leche, pero en general los que estamos aquí, pues, o hemos cursado estudios universitarios o no universitarios relacionados con informática o con ingeniería o con telecomunicaciones y demás. Y es muy clave saber cómo funciona Internet. Si yo os pregunto, ¿cuántos de aquí conocéis el RFC 2616? ¿Quién sabe lo que es? ¿Vale? Pues todos los que estéis aquí deberíais de saber perfectamente lo que es. El RFC 2616, aunque está obsoleto ya, es el RFC que explica cómo funciona el HTTP 1.1. ¿Vale? Donde se explican las redirecciones, los códigos 200, 300, 400, entre otras multitudes de cosas, ¿vale? Pues os pongo un ejemplo porque precisamente si queréis saber de SEO, de tal, hay que saber cómo funciona Internet. Y hoy un poco de lo que vengo a explicar es esto. Lo que voy a explicar parece muy obvio, pero es muy básico. Un detalle es, voy a hablar de empresas, de proyectos, de cosas, ¿vale? No tengo ninguna relación comercial con ninguna de ellas. Lo digo porque a veces insisto mucho en alguna empresa y no, simplemente, no trabajo con ninguna. ¿Vale? Entonces, obviamente hemos venido a hablar de WordPress, por lo tanto, bueno, vamos a hablar de qué hace falta para montar un WordPress, pero bien, ¿vale? Porque, como digo, montar un WordPress es bastante fácil. Entonces, básicamente, ¿de qué os voy a intentar hablar? De dominios, de DNS, de correo, de hosting, obviamente, de herramientas web, y ahí habrá matices con el concepto web, y de la propia gestión del web. Entonces, primera cosa, temas de dominios. Obviamente, podemos tirarnos horas hablando de cuál es el mejor dominio y demás, no va por ahí la historia. Quiero focalizarme, sobre todo, en tres temas que, cuando se hablan de dominios, normalmente no se tratan. ¿Qué es? El tema del registrador, el tema del control que tenemos sobre el dominio, y las diferencias entre GTLDs, CCTLDs, los NUTLDs y demás. Entonces, importante, básico y clave. Cuando registréis un dominio, hacedlo en un registrador oficial. Parece obvio, pero no lo es tanto. Por ejemplo, si no recuerdo mal, One&One empieza a tener, digo One&One por decir algo, empieza a tener a ser registrador oficial de algunos dominios, pero no lo es de todos. Entonces, cuando registréis un dominio, mirad que ese registrador sea registrador oficial de ese dominio. ¿Por qué? Porque tiene trato directo y no es un revendedor de ese dominio. ¿Vale? Y eso va muy... Yo, por ejemplo, utilizo bastante para el tema de dominios. En general, utilizo un dominio. Creo que es fantástico para el tema de los paneles, cómo tiene la gestión de los dominios. Y eso me lleva a la segunda parte de por qué tiene que ser un registrador oficial. Y es porque los registradores oficiales te dan control absoluto del dominio. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque hay algunos dominios que, para hacer algún cambio en el juiz, en cualquier elemento, te hacen pagar. Y eso no es normal ni debe de ser así. ¿Vale? Entonces, y luego el último detalle con respecto al tema de los dominios, que es el de la infraestructura que hay detrás de los dominios. Esto es un detalle bastante curioso. Por ejemplo, los dominios.es son de los peores dominios, tecnológicamente hablando, que existen en el mundo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a nivel, o sea, no voy a entrar en cómo funciona, pero, digamos, como si fueran las DNS propias del propio dominio, por así decirlo. ¿Vale? ¿Dónde se resuelve el dominio? En España está montado solo en un sitio y no tiene réplica internacional. Cosa que, por ejemplo, obviamente, los COM, los NET, los OR, ¿vale? Que son internacionales de saque, ¿vale? Pues, obviamente, esos están bien montados. Todos los dominios nuevos, los .1, los .RE, todos los dominios nuevos ya tienen la obligación de estar montados de forma internacional. Por ejemplo, los .CAT, cuando se montaron, ya se montaron de esa forma. Como, por ejemplo, los .BARCELONA, los gestiona el .CAT también, pues también se arrastra. Intuyo que habéis detectado que soy de Barcelona. Como, me diga, me sé que la verdad. Y, entonces, ¿qué pasa? Que el punto es, y quiero recordar, por ejemplo, los .TKs y dominios de estos exóticos que se les llaman, los .I.O. y los que no se han vendido, digamos, a lo gordo, funcionan mal de serie. ¿Vale? Entonces, es importante que tengáis muy presente. No hablo de SEO, no hablo de nada de eso. Hablo de tiempos de resolución, de web performance. Todo de temas de infraestructura. Y esto me lleva al tema de las DNS. Obviamente, si tienen los dominios, lo siguiente que hay que tener mucho control es de las DNS. Normalmente, cuando te vas a un registrado o cuando te vas a comprar el dominio con tu hosting, tu hosting automáticamente te da los servidores de DNS. Problema que da, que normalmente los alojan ellos. Y normalmente, incluso en muchos casos, la DNS primaria es la propia máquina donde tienes el hosting, donde tienes el correo, donde tienes absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que tu máquina, aunque obviamente por software está bien, tu máquina no está pensada para dar DNS. Entonces, hay servicios. Bueno, en este caso, os voy a hablar de dos temas. El tema del ENICAS y del control absoluto. Entonces, con respecto a esto, que os he comentado en la propia máquina, existe un tema que es el ENICAS. El ENICAS, seguramente habéis puesto alguna vez en vuestra red local o en el cole o en el instituto o en algún sitio, en dos máquinas, en dos ordenadores habéis puesto la misma IP. Y entonces, de golpe, os salta un mensaje diciendo, ah, alguien está usando tu IP, no sé qué. Las IPs en ENICAS es todo lo contrario. Es poder ponerle la misma IP a muchos ordenadores. ¿Vale? Entonces, esto que hace que a nivel DNS, a nivel de resolución y a nivel de velocidad, funcione muy bien. Servicios o sistemas que utilizan este sistema ENICAS, pongo estos dos en bastante baja. Pero está el Hurricane Electric, que es hd.net, en dns.hd.net completamente, y el ROOP53 de Amazon. ¿Vale? Son dos de los que, en general, yo recomiendo a la hora de, si tenéis que configurar DNS, utilizadlos. Y esto me lleva al tema de tener el control absoluto de las DNS. ¿Vale? Normalmente, los CEPANES y FLEES y demás, te dan bastante control, te dan mucha cantidad de control de las DNS, pero no te dan un control absoluto. Obviamente, si utilizáis ROOP53 o Hurricane Electric o demás, hay alguna entrada, tipo la SOA, ¿vale? Que no os la van a dejar configurar porque eso, obviamente, lo da la infraestructura. Pero hay otras entradas, tipo la A, la 4A, el CEA, el CENAME, MX, NS, PTR, SUA, etc. O sea, hay una cantidad ingente, hay más de 30 tipos de registros de DNS, y hay algunos poco conocidos como el CERT, el LOC, el DENAME, el Asterisco, ¿vale? Que son muy interesantes de poder gestionar, y no todos los proveedores por orden. Y es importante, y ahora veréis el porqué, y una de las partes, esta es la primera de las razones por las que hay que tener el control absoluto de las DNS, que es el correo. El correo es la lacra, es el peor servicio de Internet, sobre todo para los administradores de sistemas, ¿vale? Porque es lo más horroroso de gestionar, ¿vale? Por eso todo el mundo acaba en Google Suite, en Gmail, en Hotmail, en Outlook, me da igual cómo lo llaméis. Pero, lo peor, o sea, yo cuando un cliente me llega y me dice, dame correo, le digo, no, vete a Google, o vete, me da igual. O sea, ni GDPR ni hostias, que solo por quitarme eso del medio, no quiero saber nada del correo. Y ya no es problema cuando empiezo con el tema del spam y demás. Entonces, esto me lleva a el primero de los elementos, que es el tema de externalizar el SMTP, ¿vale? Intentad, yo una de las primeras, de los primeros plugins que he instalado, nada de instalar un Wordpress, es el del SMTP, ¿vale? En este caso, yo utilizo, tengo un post por ahí escrito hace un montón de tiempo, que era proveedores SMTP, se llama, si buscáis en mi blog. Y, entonces, básicamente, cogimos, no sé, 20, 30 proveedores de SMTP, pues tipo estos de Elastic Mails, el SES de Amazon y demás. Y, básicamente, lo que hacían era una comparación de precios e historias. Entonces, os recomiendo mucho, yo recomiendo Elastic Mails porque te da como 100 y pico mil mails gratis cada mes, entonces, como yo no me los como nunca, pues ahí están. ¿Vale? Y, básicamente, es que el envío de correos lo hagáis a través de un tercero. Y, entonces, esto implica, ¿vale?, una serie de redes. El correo, para tenerlo bien configurado, hay que tener una entrada en app en el dominio principal. Aunque parece una tontería, un dominio sin web, entre comillas, o sea, un servicio de SMTP sin web, en teoría, no es 100% correcto. Funciona, no pasa nada, pero, en teoría, hay que tener la entrada A configurada con el dominio. Luego, obviamente, las entradas MX para poder recibir correo. Es decir, poder enviar correo sin recibir no es correcto. Siempre hay que tener como mínimo la cuenta de correo postmaster arroba tudominio.com. Luego, las entradas SPF, ¿vale?, básicas. Desde qué IPs están autorizadas a mandar correo. Con esto se evita el spam, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando el que recibe el correo ve que ese correo no viene de las IPs que están autorizadas, no entra. Con eso evitáis el spam. Esto es uno de los mejores inventos que ha habido. Un detalle muy importante. Normalmente, siempre se recomienda poner tilde OLL al final de la configuración. No, olvidaos, es guión OLL. La tilde es... Si recibes con tilde, bueno, si no cumple no pasa nada. No, no, que sea estricto. O sea, o cumple o no cumple. No puede ser, bueno, si no cumple... ¿Vale? Luego está el tema del Dekim. El Dekim es como ponerle un certificado TLS a las web para el HTTPS. Pues, básicamente, es lo mismo para el correo. Lo que hace es encriptar el correo, lo codifica, y si alguien intercepta ese correo, lo marca como invaluable. ¿Vale? Es muy importante. ¿Para qué? Para que nadie pueda intervenir vuestro correo. Y, obviamente, para acabar, está el DEMAR, que es la última entrada. Que, básicamente, lo que hace es... Bueno, es un sistema de información y, básicamente, lo que hace es... Si alguien está intentando mandar correo en tu nombre, te llega un aviso de que ya lo está intentando hacer. ¿Vale? Entonces, bueno, temas anti-spam y demás, ya digo. El tema de correo es lo más horroroso. Con todo esto, solventas muchos de los grandes problemas que hay sobre internet. Luego, sobre el tema del hosting. ¿Vale? Voy a hablar del tema del servidor web, del alojamiento y del servidor web en sí. ¿Vale? Entonces, obviamente, si os dedicáis a montar Wordpress, ¿vale? Hay que dar un buen servidor. ¿Vale? O sea, los servidores web son lo más importante. El servidor web y el de la base de datos, obviamente. Son los dos elementos. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener el hosting bien montado. Y eso implica que las máquinas tienen que ser lo más, entre comillas, puras posibles. Es decir, todo lo que sean panel express, panel web, me da igual. Cualquier panel lo que hace es fastidiar el sistema operativo. Es muy fácil porque te ayuda a gestionarlo, pero no deja de ser una capa de basura que está ahí dando un saldo. ¿Vale? Entonces, fuera. VPS es apenas, pero para eso se inventaron cosas antes. Para pagarles y que os hagáis este trabajo. ¿Vale? Entonces, otra cosa muy importante a la hora de montar web para clientes. Sobre todo, si es para un blog y para tal, pues bueno, están bien los hosting compartidos. Pero el hosting compartido es una cosa de la edad de piedra. ¿Vale? Hoy en día, por 3, 4, 5 euros tienes un VPS que para una web ya está bien. Y por 3 euros al mes tener tu hosting está más que bien. O sea, nadie se puede quejar que aunque tengas un blog de 3 visitas al mes, no vas a pagar 3 euros. ¿Vale? O sea, no. Eso antes colaba. Porque los VPS como mínimo te costaban 10, 15. Con DigitalOcean un poco se estableció el tema de los 10 euros al mes. ¿Vale? Es que ahora, ahora os comento. Pero bueno, hay algunos como DigitalOcean, ya os digo, que vale 10 euros al mes. Pero es que en cloud.io, que están en Barcelona, arrojados, por 3 euros al mes tenéis un VPS. ¿Vale? No son una maravilla de VPS, pero para un sitio pequeñito funcionan perfectamente. Los he probado. Te dan Ubuntu, Centos, lo que queráis. Y otro elemento muy importante cuando hablamos de las webs. ¿Vale? No entro en bases de datos, que hay también un día que suele. Pero lo que es web, sobre todo, no falléis al Apache. Yo lo siento mucho. El Apache es un histórico. Yo lo quiero mucho. Lo he usado durante más de una decena de años. Pero cuando descubrí Engines, y ya os digo LightHPD, LightSpeed y demás. LightSpeed, si os podéis permitir pagar la licencia, lo pondría arriba del todo. Estamos hablando de open source. Yo lo dejo ahí en ese ranking. Pero sí que es verdad que LightSpeed funciona muy bien. Engines y Apache tienen muchísima documentación para configurar Wordpress. Entonces, es como muy fácil. Entonces, yo en este caso, esto es basado en mi algoritmo. ¿Vale? Hay decenas, por no decir casi un centenar de servidores web. ¿Vale? Yo os dejo con esto. Otro detalle. Las herramientas web. ¿Vale? Es muy importante. Todo esto que estoy hablando, todavía no hemos instalado en Wordpress. Para que tengáis, os hagáis una idea. Y esto no os voy a explicar tampoco. Herramientas para webmasters, herramientas para postmasters y las herramientas de verificación. Básicamente, herramientas de webmasters. Estas seguramente son las que todos conocéis. El webmaster Tools de turno. ¿Vale? El de Google. El de Bing. El de Yandex. El de Byron. El de Naver. ¿Vale? Es muy interesante, sobre todo estos tres. Estamos muy acostumbrados al primero. Pero al segundo, a lo mejor a algunos, que controla Bing y Yahoo. ¿Vale? Pero estos tres. ¿Por qué me gusta tener estos tres? No porque me ayude a la indexación y tal. Sino porque estos tres, como utilizan tecnología diferente a la que tenemos, que estamos acostumbrados, detectan las cosas de una forma diferente. Es decir, Yandex es muy increíble porque todos los errores de 404, 500 etc. Te los muestran de una forma completamente diferente a la de Google. Y te da muchísima, muchísima más información que te puede dar Google o Bing. ¿Vale? Entonces, es muy interesante utilizar estos tres. Byron está en chino. Eh... Es... Navegando... Yo os digo, os digo el truco. Si vais navegando, las URLs están en inglés. ¿Vale? Más o menos... Es bastante fácil de saber qué se puede hacer. Y Naver es... Es de... Ahí ahora no me acuerdo dónde está. Esto es China y esto es Hong Kong, creo. Pero bueno, no sé. Es... Está en un idioma raro. Pero bueno, más o menos Yandex sí que está en inglés. Entráis en webmaster.yandex.com, no en el .ru. Está en inglés. Luego las herramientas de Postmaster. ¿Vale? Como os he dicho antes, el correo tiene la obligación de tener postmaster arroba el dominio vuestro.com o donde sea. Y existen estas tres herramientas que os permiten saber qué uso estáis dando a vuestro correo. ¿Vale? Estos tres, obviamente, son los más conocidos y son los que os permiten analizar. Sobre todo si utilizáis Gmail y demás. Bueno, en este caso no Gmail, pero sí. Si utilizáis Google Suite, utilizáis los servidores SMTP de G Suite para enviar correo, esto os lo da. Si utilizáis Elastic Email, automáticamente dentro de los paneles ya tenéis como estadísticas. Y esas estadísticas, en el fondo, es esto. ¿Vale? Esto es para el Outlook, para el Google Suite y esto es para el del Yandex Mail o demás. Y luego están estas herramientas que son bastante extrañas, pero bueno, quizá de las más habituales que habréis visto son las de Structures Data, que son las que se utilizan para el tema de los microdatos y los esquemas de SEO y demás. ¿Vale? Pero bueno, están muy bien sobre todo estas dos. El check MX, que básicamente ponéis un dominio, os da si está bien configurado o no. Y el message header, si cogéis en el ver las cabeceras de cualquier correo, las ponéis aquí y os dice por dónde ha pasado y os da una cantidad de información bastante interesante. Voy muy rápido porque me voy a quedar con falta de tiempo. Ya veré a dos cosas. La gestión del propio WordPress. ¿Vale? Ahora tenemos instalado WordPress. Ya le hemos configurado todas las DNS, le hemos dado todos los permisos. Hemos instalado WordPress. ¿Vale? Ya lo tenemos. Dos temas importantes a la hora de mantener WordPress. Primero, obligarle a que siempre se actualice. WordPress, aunque os llegue el otro día o hace un par de días o ayer, no sé cuándo por la actualización, empezaron a llegar los emails famosos. WordPress solo actualiza las menos versions. Cuando llegue la versión 5, por defecto no se actualiza. ¿Vale? Entonces, si queréis, lo mismo que los plugins y las plantillas y etc. ¿Vale? Todo eso no se actualiza por defecto, pero sí que se puede hacer. Os recomiendo, o una de dos, o que os inventéis un plugin y os lo hacéis, os vais ahí, os lo bajáis, que ya está hecho. Que básicamente es estas cinco líneas metidas en un plugin. ¿Vale? Yo este plugin suelo meterlo en la carpeta de NMU y básicamente lo que hace es obligatorio. Es decir, ningún usuario, si no lo borras por FTP, ningún usuario lo puede activar o desactivar. Entonces, con esto obligas a que todo se actualice. Esto con un WooCommerce, por favor, no lo hagáis. ¿Vale? Pero con un blog normal, con una plantilla que esté en el repositorio oficial o demás. O sea, un sitio web normalito permite esto. Entonces, os olvidáis para el resto de los días, porque se va a actualizar todo. Pero también os planteo lo contrario. ¿Vale? Que es que no se actualice nada. Esto es lo que yo normalmente utilizo. Es decir, yo prefiero no actualizarlo a nada. ¿Por qué? Porque yo un día a la semana lo dedico exclusivamente a gestionar todos los Wordpress. ¿Vale? Entonces, básicamente aquí lo que digo es que no se actualice nada. Fijaos que este está todo a true y este está todo a false. Es exactamente lo mismo, es el mismo plugin, solo que uno tiene una cosa u otra. ¿Por qué desactivo las actualizaciones de todo? Porque utilizo una de estas herramientas. ¿Vale? Que es un gestor, sobre todo los que os dediquéis más a gestionar muchos Wordpress. ¿Vale? Es básico que utilicéis alguna de estas herramientas. Yo, que estoy utilizando el Infinite WP, o también está el Main WP, que seguramente lo que voy a hacer es pasarme. ¿Vale? Básicamente porque estos dos, no recuerdo si alguno de los otros lo lleva, pero el Infinite y el Main tienen una peculiaridad y es que son open source y que son instalables en tu infraestructura. Lo que significa que todos los datos de versiones, etc, 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 están en tu servidor. Es decir, no le das ningún tipo de información de cómo está configurado los Wordpress a nadie. ¿Vale? Yo lo siento por Jetpack, que es.com, que es automatic, por GoDaddy y por iFields, ¿vale? O por el Manage, no, el... Si el Manage también es de alguien, no me acuerdo. Sí, por alguien, por alguien. Sí, es verdad, es lo mismo, pero una marca y otra. ¿Vale? Entonces, los dos únicos que son, entre comillas, libres y tal, van en pasta, tienen extensiones, tienen un montón de cosas, pero yo os recomiendo... El Infinite a mí me está dando algunos problemas, quiero probar el Main, pero sobre todo por temas de RGPD y demás os recomiendo estos. Y, eh... Otra cosa básica. Antes, eh... Fernando estaba hablando del tema de Wordpress.ly. Hay una charla súper increíble de un traje de casales, que yo... ¿Vale? Que se llama Wordpress.ly para hacer mantenimiento semanal del sitio. Así que, básicamente, tenéis la... Tanto está en Google como está en Wordpress.tv. Eh... Es copiar y pegar. Lo podéis hacer con un TXT o lo podéis programar. Pero, básicamente, son comandos de Wordpress.ly para hacer mantenimiento de los Wordpress, con backups, con todo lo que queráis. Y sin problemas. Y hasta aquí la charla. Aquí abajo, bueno, si entras en casales.blog, el post último que hay, tiene ya la presentación, tiene todo. O sea, que ahí la tenéis, ya la tenéis para descargar. Sobre todo porque hay un montón de enlaces y cosas. Preguntas. Bien. En estrategia de servidor, ¿qué recomendarías? Tener un... O sea, toda la instalación en un servidor muy potente? O tener distintos servidores y tener... A ver, en esto, tengo como dos, tres niveles de hosting para los... para los clientes o para quien sea. Eh... Normalmente, si es una web pequeñita, o si... O si tengo varios clientes que gestiono yo, por ejemplo, las propias web mías. Solo tener un VPS normalito. O sea, no sé, a lo mejor tiene ahora cuatro de RAM y dos CPUs o alguna cosa así. Y tengo cuatro o cinco webs. Tampoco tiene mucho tráfico. No hay ningún WooCommerce. O hay algún WooCommerce, pero que no tiene tráfico. O sea, cosas bastante sencillas. Sí que intento tener VPS, eh... Donde en realidad no tengo ni hardware ni ni nada. Es decir, está todo ahí metido. Como yo estoy en root, tengo acceso a todo. Me da igual. Lo gestiono yo. Ahí no entra ni Cristo. O sea, no tienen ni FTP ni nada. O sea, ahí, el único que entra a la máquina, soy yo. Eh... Otra opción es que le tengas que dar servicios de haceros. Yo, para eso, pues, utilizo esos. Pues, SiteGround o Archie... Me da igual. ¿Vale? O sea, sitios que ya te dan hosting compartido y demás. Para mí eso tiene un problema y es que, como el hardware ni lo hacen por cuenta. ¿Vale? Antes no recuerdo quién... Ah, sí. Ni lo comentaba antes abajo. Que es mejor, en este caso, si era mejor tener un hosting con 40 webs o 40 webs de un hosting. ¿Vale? O con 40 hostings de una web. ¿Vale? Yo, en esto, empiezo a ser bastante radical de... Prefiero tener hosting separados por sitio web. ¿Vale? O por, entre comillas, grupo de sitio. ¿Vale? Si tiene un subomí o alguna cosa. Y luego, cuando tengo que montar proyectos un poco decentes, primera regla de oro es separar base de datos y web. O sea, máquinas diferentes, configuraciones diferentes. Pues, unas tienen más memoria y menos CPUs. Las otras tienen más CPUs y menos memoria. ¿Vale? O sea, depende del tipo de disco. ¿Vale? Pues, obviamente, una base de datos, pues, con discos de la leche, de los mejores discos que puedas tener. Y las webs. Pues, bueno. Pues, si tienen que ser discos de mierda de HDD normales. Pues, si tiene que ser eso, que lo sea. ¿Vale? Obviamente, hoy en día, a veces se debe tirar. Pero lo ideal es separarlo. Y entonces, a partir de ahí, escalarlo. Luego meter, a lo mejor, pues, si tienes que empezar ya a meter una máquina que distribuya frontal, esta... O sea, también ahí depende un poco de cómo quieres que crezca. Más preguntas. Más preguntas. A ver, hay una farsa, y voy a decirlo así porque para mí es una farsa, que tener muchos plugins es malo. Y eso no es verdad. El problema es tener muchos plugins asquerosos es malo. ¿Vale? Acumular basura es malo. ¿Vale? O sea, no, yo puedo tener mi casa llena de muebles, pero si todos los muebles los uso, no es malo. El problema es tener ahí, el armario de la abuela, que hace 30 años que no lo abre nadie, nadie sabe lo que es. ¿Vale? Entonces, ese es el problema. El problema es que haya un plugin que no sabes ni por qué está ahí. Entonces, yo, por ejemplo, todos estos plugins, todos los plugins que tengo en WordPress Danger, son mini plugins que tienen 5 líneas. Pero da igual, o sea, bueno, ¿que podría hacer uno que tenga 30 líneas en vez de 4 que tengan 5 cada una? Pues sí, pues no hay, pero da igual, es que WordPress es, o sea, el performance en eso no es problema. El problema que es tener plugins que no están mantenidos desde hace 3 años. ¿Vale? Entonces, yo una de las cosas que normalmente cuando hacemos en consultoría es intentar sustituir los plugins que el fulanito instaló hace 2 o 3 años, y ahí está. Y ese plugin no se ha actualizado en 3 años. Entonces, hostia, no, pues sustituirlo por uno que haga más o menos lo mismo, a lo mejor visualmente. Bueno, ¿qué quieres? ¿Una buffer de seguridad o una funcionalidad? Entonces, para mí es clave sustituir. Entonces, yo tengo WooCommerce con 40 plugins que funcionan perfectísimamente. Eso sí, son 40 plugins que están mirados, que en modo de bug no den errores, he corregido, he sugerido cambios. Vale, pero son 40 plugins analizados. No instalo cualquier mierda de que me va, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, claro. Vale. Vale. ¿Qué hora es? ¿Cuánto falta? Ya tenemos que ir. 6.59. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!